De enero y febrero, vamos a abrir temporada, entonces vamos a tirar la casa por la ventana. Pues sorpresas ya veremos, me gusta sorprenderme a mí mismo, por lo tanto no les puedo facilitar esa información. La tesorito, sale el sencillo abusadora, entonces pues estamos en esas y preparando otro nuevo material. Más putrefacto que nunca. Algunas bandas, no tengo mucho tiempo, realmente agarro proyectos que en verdad tienen potencial o que son proyectos de mis amigos y que en la peda les prometo que los va a producir y a la mañana del siguiente día me están marcando. Entonces, la última banda que produje es una banda de Perú que afortunadamente tuve la oportunidad de iros a producir allá. Se ha prestado de sitio, es una de las bandas de punk rock más importantes de la escena de Lima. Y yo tengo una manera de producir, yo digo, mucha gente se me acercaba o se me ha acercado a lo largo de los años y me dicen, me preguntan que que si, que cómo hago las rolas y quién las produjo, entonces yo la verdad es que todas las rolas del primer disco, las rolas que tronaron en la radio, eran rolas que ya estaban grabadas antes de que lo sacara la disquera. La manera en la que yo hago canciones resultó ser por casualidad que es la manera en la que los productores de pop lo hacen con maña, que hacen sus coros a tal tiempo y específicamente cosas para detonar en la radio. Y eso es la manera en la que yo hago canciones y yo tengo una manera de producir muy específica y siempre buscando en una canción que desarrolle el potencial de una canción, no específicamente por hacerlo pop o por hacerlo comercial o rentable, sino porque una canción se desarrolle en su totalidad, que tenga una estructura, porque también, digo, a mí me gustan las estructuras, me gusta también romper con estructuras, es todo dependiendo de la canción. Cuando me llegó la propuesta fue como, no, en la vida lo voy a hacer, qué oso, pero mi manager me dijo, es una buena oportunidad para que la gente te conozca, para que se pase en toda Latinoamérica, menos Brasil, algunos países de Europa. Entonces, pues sí, lo vi como una oportunidad para la gente que no me había escuchado, que viera mi vida, para los fans que se acercaron un poco más a mí, de realmente como soy. Y pues sí, también a mí me sirve mucho porque cuando se acaba el programa yo sigo teniendo un producto que vender. No, entonces sí, fue una experiencia muy divertida, es como un experimento social ahí muy raro, pero al final me la pasé muy bien y digo, tengo gente con la que sí me veo del programa, me llevo muy bien con Esmeralda y con Andy, me caen bien todas, la verdad, pero así como que amigas y amiguinos a café o así, no, no mucho, pero sí, sí fue muy positivo, la verdad, y sí, por ejemplo, lo veo reflejado mucho en followers y en las redes sociales y todo eso, que al final, sí, me da mucho gusto, hay fans nuevos, ¿no?, y que me dicen, o sea, que están oyendo el primer disco, entonces eso me da muchísimo gusto, ¿no?, que me estén como descubriendo, ¿no?, redescubriendo y así, entonces sí estoy muy contenta con el resultado. ¿Y van a estar tus compañeras en tu presentación? Pues yo siempre las invito, pero luego no van. La presentación es la última antes del vive, pues tomamos como esa raíz, pero realmente nosotros creemos que el punk es más un estilo de vida que un género, y pues se refleja en todo, muchas personas tienen el término de happy punk, nosotros no como que nos late, o sea, por parte de Alison, se me hace muy punk sacar un disco físico en esta época, donde ya nadie le apuesta a eso y empezar una disquera está poca madre. Entonces, pues, realmente como que no nos fijamos mucho en eso, no sé. Nosotros ya no somos una banda de happy punk. En algún momento teníamos 16 años, hacíamos rolas, y así, ¿no?, era lo que escuchábamos, pero ahora, no sé, somos, tenemos un sonido, creo que a lo largo de los años hemos creado un sonido, y eso es algo que nos da mucho orgullo, que nos reconozcan cuando escuchan una canción, aunque sea pegado al metal o pegado a un power ballad ochentero, ¿no? Entonces, sí, que amo.